Hombre misterioso, y me regaló una nieve Muy bien Dice, a mi me gusta más la carne con el tiritas de cebolla, dice Este güey, se está antojando las taquizas, el güey Muy bien, ¿qué me dieron? Un helado En serio, es muy complicado que me den un ítem que me guste Sabiendo que tengo el pincel, ¿saben? Es muy difícil quitarme el pincel de las manos Tengo que matar más personas, o así, o sea No pasa nada, gente, igual estaba marcado, no pasa nada Tengo los pases de batalla Algún día los voy a terminar Algún día Ya casi desbloqueamos al capibara con cara de me Y algo que, como les digo, algo que no me gusta De las actualizaciones que han estado metiendo Es que los ítems que están metiendo son horribles Tanto en diseño como en originalidad Déjenles explico, porque no es la misma Digamos que la originalidad es una cosa y el diseño es otra Tal cual Este casco, como lo están viendo, color verde feo Con una perla en medio Lo pudieron haber mejorado bastante Déjenles explico por qué Esa gema que tiene roja La pudieron haber cambiado por un diamante en bruto Y no una perla En la parte de arriba Le pudieron haber puesto cuernos Le pudieron haber puesto Pues un poco de algo Unas plumas O algo referente Al año nuevo chino Pero decidieron hacerlo Lo más reciclado posible Porque efectivamente Este set Está reciclado O sea, este sombrero que están viendo Es un reciclado de otro sombrero Realmente no sé Dónde está el maldito Pero por ahí anda Bien Entonces, tenemos este sombrero Que está aquí Pero este de acá está mucho mejor ¿Por qué? Porque este es premium Lo tienes que comprar Con dinero de verdad Pero Como les digo No nos podemos enojar Es gratis Dice la gente No te puedes enojar Porque es gratis ¿Pero realmente vale la pena? No Aquí está este Y lo puedes ver Que está acá Miren Quiero que me digan La diferencia entre este Y este ¿Me pueden decir por favor ¿Cuál es la diferencia? Como no puedo quitarlo De uno a otro Vamos a Vamos a añadir Bueno, voy a imprimir pantalla aquí Y me voy a colocar este Y voy a tener que agregar la imagen por Paint Muy bien Vamos a hacer esto Cortamos esta imagen de aquí Control X Y vamos a guardar la imagen como Listo Vamos a guardar como Reciclado Muy bien Vamos a guardarlo como reciclado Y ahora lo vamos a poner En el stream Para que vean que efectivamente Es un ítem reciclado ¿De acuerdo? Vamos a añadir Una imagen nueva Y vamos a buscarla Reciclado Muy bien Aquí está La imagen Ahora díganme gente ¿Cuál es la diferencia Entre este objeto Y el otro objeto? ¿Sí? Díganme ¿Cuál es la diferencia? Ahí la tienen No hay diferencia Son exactamente El mismo objeto Animal Royale Últimamente ha estado metiendo Lo mismo que en Survive the Night Puro recolor Las mismas lámparas Los mismos objetos Pero con una ligeria variación Perdón Se ha notado Que Animal Royale Está bajando bastante feo Su nivel De diseño Para lo que vendría siendo Sus objetos Ya tenemos Bastantes objetos Nuevos jugadores Están añadiendo Añade objetos legendarios Nuevos Que valgan la pena Pero no estés Haciendo un recolor Y cualquiera puede defender Esto diciendo Es que son del mismo evento Por eso se ven parecidos O lo que tú quieras Pero realmente Este salió hace un año Lo que significa Que tuvieron un año Para poder cambiar La dinámica Pero nos entregaron Un recolor Del mismo sombrero Como les digo Esto no es Para tirarle odio A la empresa Obviamente no Pero se nota Una decaída Bastante grande Cuando los objetos Entre comillas Nuevos Son recolores De años Anteriores Y los nuevos Diseños Están horribles Solo Solo gente Que ya tiene Bastantes objetos Se da cuenta De eso Mientras más Avanza el juego Se quedan Sin ideas Y es bastante triste Porque muchos dirán Es que no 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 está nada de mal Utilizar la misma Plantilla Para hacer nuevos objetos No No está nada mal El problema Es cuando te están Dando un objeto Que solo puedes conseguir Por drops Y te están dando Un objeto Que te lo puedes Ganar por el evento Entonces me estás Diciendo Que porque sí O porque no Estás Quedándote en Twitch Para conseguir Un recolor Así es Armas doradas Básicamente skins Y solamente Estamos hablando De sombreros Porque también Lo hicieron Con lentes Y lo hicieron De forma Más descarada ¿Saben? Hicieron Estos recolores De lentes Que son exactamente Los mismos lentes Solo que de otro color O sea Aquí ya de plano Hay demasiados objetos Que son exactamente Un recolor De otra cosa Como estos Que son recolor De estos Pero en morado Llega un momento En el que tienes Tantos objetos Que te das cuenta De que ya no tienes Ni idea De que hacer con ellos Por ejemplo Este es del primer Aniversario Pero este de acá Es un objeto De año nuevo Que entregan cada año Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Que uno Pues efectivamente Tiene peluchito Por abajo Porque al parecer Es como de una piñata Y este es un sombrero Se puede ver La decadencia De los objetos En Animal Royale Sigo diciendo Que este traje Que están dando Están mucho peor Que los drops Del año pasado Que era El cazador Bueno El cazador De vampiros Este Si es un buen drop Se siente La diferencia Como pueden ver Esta armadura Realmente no está Tan buena ¿Saben? Eso lo podrían usar Para memes Pero tenemos Otras cosas acá Que están mucho mejores Por ejemplo Tenemos el DLC Que es básicamente El traje este De monje guerrero Está muy bonito ¿Si? Está muy bonito Y obviamente Tenemos al hombre armado Que como se darán cuenta Se notará o no Ahora tengo que volver Si tengo que volver A usar el Paint Muy bien Esperen un momento Chicos Esperen un momento Y lo vamos a guardar Como Reciclado ¿Están seguro Que quiere hacerlo? Si Claro que si Entonces Ya debería haber sido La imagen reciclada Aquí está Ahora Vamos a ver Si Se parecen O no Díganme Si ustedes Notan La similitud Entre uno Y otro Se darán cuenta Muy rápido Que este traje Verde De drops Es un recolor O un rediseño De una armadura Que ya teníamos Y no es por No es por Echar hate Pero No se supone Que tienen Creadores De Ahí De objetos O sea Directores creativos O algo parecido Cada año Que avanza el juego Se pone peor Los recolores Se vuelven Lo que está señalando El panda Justo aquí Que son Estos cuatro trajes De pirata Que son exactamente El mismo Pero esto se remonta Desde tiempos Inmemoriales Los recolores Siempre han sido Parte de Animal Royale Los recolores Pero lo que están viendo En la pantalla Ya no es un recolor Es un reciclado Es peor De lo que estamos pensando Imagínate que Están creando Ítems Base a otros Ítems Que ya existen Literalmente La innovación Ya se perdió Ya no están Mostrando objetos Que valgan la pena Y es bastante Triste Que la decadencia De Animal Royale Se está debiendo Solamente En su apartado Creativo Que no es malo Realmente El juego es muy bueno Y siempre llegan A los jugadores Pero ¿Por qué? Exactamente ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los recolores Están repetitivos? ¿Por qué los rediseños? La verdad No vamos a ponernos En contexto a eso Porque ni siquiera Yo lo sé Pero es triste Ver cómo Rediseñan una armadura Le cambian el color Y listo Ítem nuevo El problema El problema es que La que estoy moviendo En este momento Esta que se está moviendo Es de paga ¿Sí? Es de paga Pero No hay mucha diferencia Entre la de paga Y la verde Porque Es un rediseño Es un copy page Es como cuando Tu compañero Te decía Toma la tarea Pero cámbiale un poquito Para que no se parezca Que es la misma Es exactamente Lo mismo Que está pasando Es muy triste ¿Me ves conectado? Sí Creo No estoy seguro Probablemente Tengo cerrado El Discord Digo El El Lista de amigos Del Del Steam Tendría que activarlo Pero bueno Como se dan cuenta Yo no lo invento Ahí están las pruebas ¿Sí? Es como Mycrack Que se roba las miniaturas Aquí es Animal Royale Robándose sus ideas viejas Para hacer objetos nuevos Como les digo Yo no les vengo a inventar nada Aquí están las pruebas Y el problema es que No se van a detener ¿De acuerdo? No se van a detener Mmm Que triste Muy muy triste ¿De acuerdo? Muy triste Mmm Vamos a continuar Con los gameplays Porque Nos falta Esta cosa ¿Sí? Mmm Tenemos 300 Y nos faltan 1000 Ya me dio flojera ¿Saben? En serio Me ha dado flojera ¿Y cómo que 800 pesos Por una barla? Wey Que miedo ¿La burla para quién es? ¿Para ti mismo Por gastarte 800 tickets? Wow Estos contenidos Extraños DLCs Que te estás comprando Ya no lo valen Me compré Me compré El traje de monje De monje Peleador DLC Me compré El zorro Morado Que tenía Un trajecito De lunitas Y estrellitas Y me estás Y me estás diciendo Que ese baile Vale lo mismo Que esos dos paquetes Es bastante triste De pixel Siempre había sido La innovación Y ahora Se están estancando Con recolores Y skins Pero en serio ¿Por qué un baile Te cuesta lo mismo Que un DLC? ¿Por qué? Qué caro ¿Por qué cuesta tanto? Digo Te hace mejor persona Obtenerlo Te cambia la vida Te da bombones Qué feo Sí Qué feo Y es muy triste Mira Aquí me están vendiendo La espada De De esta cosa Porque ya tengo Lo que necesito Tengo la armadura Yo ya la tengo ¿Para qué quiero la espada? Y realmente No me han dado Ninguno O sea Vean Esta cantidad Horrible De objetos Que tengo Y ninguno Ninguno Está mejor Que el pincel En serio No tengo Mejor objeto Que el pincel Tengo Demasiadas Armas Y ninguna Es mejor Que el pincel Pero realmente El trapeador Probablemente Es muy triste Saben Tener tantos objetos Y que ninguno Me haya dicho Uff Me lo voy a quitar El pincel Porque El pincel Es Dios El pincel El pincel Es Dios No hay No hay Que ser Tan No hay Que ser Tan Tan Desdichado Si tienes Un pincel Tienes un objeto Que casi nadie Tiene De acuerdo ¿Qué eres tú? Encontré 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 Wally Encontré Wally ¿Cómo se llamaba? Wally Wally El punto Es que lo encontré Al baboso De las rayas Muere La verdad No Animal Royale Hizo lo que Braujala hizo Multiplataformas A diestra y siniestra ¿Saben? Digo Conseguí objeto De selfie Porque no me querían Vender el selfie Tuve que comprar Todo un paquete Nomás para que me dieran El emote de selfie Nomás para que vean La vergüenza Que es tener Objetos Que no necesito Solamente porque Quería un emote ¿Si? Eh La verdad es triste De que te obliguen A comprar Todo un set Porque no te quieren Dar el objeto Pero pues Lo que pase ¿Saben? Bueno Vamos a entrar Tirando balazos Así es que Deseenme suerte Chicos ¡Holo! Se llamaba Ese compa Ya está muerto El panda Ya lo ha balaseado Ven Te lo regalo Voy a recargar su arma Mientras me regenero No se va a asomar En serio No se va a asomar ¡Holo! 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 ¿Qué quieres gatito? ¿Qué quieres gatito? ¡Granato! ¡Granato! Es muy difícil Moverme con este mago Sergio dice Suerte La verdad no Así como Fortnite Te compra el skin Solo por la mochila Maldito Fortnite Bromas de 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 royales Es en serio Qué triste Muy triste En fin ¿Qué estaba haciendo Realmente? Nada Aqui lo Optimum ¿Qué te lo piensas? Te lo piensas